Y a seguir bailando con nuestros amigos de Perú y toda América Con el Internacional ¡Wilson Fomari! ¡Wilson Fomari! ¡Wilson Fomari! ¡Es un nostalgia de amor! Quédate en mi corazón, chavita de mi vida Tu cariño es una flor, cual aroma de amor Mi cariño es como el sol, te acaricio con calor No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti ¡Vamos ahí! ¡Amilcar, semayos! ¡Y esposa, olla y los puentes! ¡Y toma tu cerveza! ¡Sí! ¡Echa de más cerveza! ¡Echa de más cerveza! ¡Echa de más cerveza! ¡Echa de más cerveza! Quédate en mi corazón, chavita de mi vida Tu cariño es una flor, cual aroma de amor Mi cariño es como el sol, te acaricio con calor No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti No sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti Y nos vamos para la selva punteña Cuyo Cuyo, Zaya, Yacahuaya, San Juan de Noro, Putina Pujo Eso, eso, eso Y arriba las manos, y arriba las manos, y arriba las manos todo el mundo Si, siempre estaremos las manos en tu corazón Te lo dice Wilson Pomari Y su nostalgia de amor ¡Epa! 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 Me encuentro solo, no tengo a nadie No tengo por qué llorar, por qué sufrir Me encuentro solo, no tengo a nadie No tengo por qué llorar, por qué sufrir Como mi nombre lo dicen todos, me llaman el solitario El año pasado El año pasado tuve una chica Una chiquilla, una chiquilla que era chaulina El año pasado El año pasado tuve una chica 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 En todo el año pasado tuve una chica El año pasado tuve una chica En todo el año pasado tuve una chica El año pasado tuve una chica